¡Suscríbete al canal! Está teniendo muchísimo éxito, que dicen que la crítica es muy buena respecto al juego Es decir, que el juego está muy bien hecho Así que he dicho, bueno, pues venga, vamos a probarlo A ver qué tal está No he jugado nunca, así que, bueno, yo lo doy aquí a comenzar El dentista, Charles Schneider, sale de casa y se dirige a la clínica Por ahí, vale Entonces, girar a la derecha Ah, vale Ya lo he liado Pues espera, vamos por el jardín de este señor Eso es Y atajamos Vale Por lo visto lo que me han dicho es que al comienzo es como muy fácil, ¿no? Vale, la cartera Betty es muy eficiente, siempre tiene que estar en no sé qué Vale, entonces tú vas dirigiendo los coches El problema es que luego creo que tienes que manejar muchos coches a la vez Ah, mira, ahí está el otro coche Ese es el mío Lo veis, ¿no? Como he atajado, pues está Vale, señora Madfield llega tarde a la oficina Hoy su marido se ha entretenido con... No sé muy bien qué Vale Ahí está mi... Estamos fuera de mi camino Esta calle... Esto va a ser un caos, ¿eh? Ahora, en cuanto empecemos Vale La señora Beck está volviendo a su casa y se ha olvidado la tarjeta para entrar a la oficina ¡Qué torpe! Vale, ¿por qué no vuelve por la misma carretera por la que ha venido? A ver Trata de no pisar las flores, hombre Que si no... Podemos circular todos bien Vale A ver ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡No! Me han quitado ya los controles Fuera, abrid, pasa la ambulancia, hombre Vale 26 segundos me quedan y un montón de coches todavía Vale, venga, siguiente ¿Entendido? Ya sé que las rotondas no hay que hacerlas así Pero esto consiste en ganar tiempo 17 segundos me quedan y 7 personas todavía Creo que esta no lo vamos a conseguir A ver, ¿para dónde tengo que ir? Para acá, ¿no? ¡Hala, tú! Me quedan 9 segundos y tengo todavía que mandar a 5 personas Vale Autobús escolar Venga, vamos con el autobús escolar Ya verás lo que... Mira, 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 mira el de repa ¿Qué voy a hacer aquí? ¡No! ¡No! Mi autobús escolar Que me quedo sin tiempo ¡No! Jugar de nuevo Jugar de nuevo Vale, 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 vale Venga Esta vez lo vamos a hacer bien ¡Guau! ¿Qué estilo? ¿Qué pro? Venga Perfecto Siguiente Oye, me parece Súper original La idea de... La idea de esto ¡Ah! Y si coges las monedas Esas te dan tiempo Vale, 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 vale Esto es lo que pasa Por no leer Por no leer las cosas Venga, otro Que también Entramos Ah, mira Y por este Podemos atacar Por el camino de tierra Y me llevo 10 ¿Ves? Y mucho mejor Vale, 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 vale ¿Ves? O sea, esto es cuestión De pillarme Ambulancia También vamos a hacer Un atajo ¡No! Quiero ver, para el otro lado Vamos, pilla eso 10 segundos Bueno La ambulancia no ha salido muy bien Y de hecho casi me cargo a la ambulancia Y al muerto que haya llevado Bueno, al muerto Al paciente que lleva por ahí Venga A ver, vamos por el camino de tierra Es que claro Como van Como van al revés Como cuando te vienen del otro lado Pues a veces te lías un poco Vale Eh... Cosas mías No os preocupéis Bueno, esta vez vamos mucho mejor Me quedan Me quedan un montón de Un montón de segundos Vamos ahí a girar Venga Ahí estamos 48 segundos 46 segundos Vale Aquí es donde lo habíamos dejado El autobús escolar Vamos con el autobús escolar ¡No! ¡Uf! Venga El autobús escolar conseguido también 38 segundos Me queda mucho tiempo Eh... A ver ¿Quién es el que está viniendo? Buah Pero es que Esos 10 segundos Es que hay uno de 10 segundos Por ahí en el parking ese No Vamos a Vale Venga Dale Vale Y ahora va más despacio Después de haberme chocado Va más despacio Bueno Cogemos los 10 segundos Y por lo menos No gastamos tiempo Al final Comidos por servidos Mejor desbloquea turbo Velocidad aumentada Vale Bueno Eh... Que sí Que me parece muy bien Eh... El basurero Pues el basurero Lo vamos a meter al parking ese Eso es Y ahora Va a venir por el camino normal Y ganamos tiempo 38 segundos Bien 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 Oye Mola este juego Es como super absurdo Pero está muy bien Vamos a ver Aquí me voy a pillar esto Y perfecto 40 segundos Estamos ganando tiempo Este es casi el último Vale Este tiene que atravesar toda la rotonda Yo diría que vamos a hacer bien la rotonda Esto en inglés dirá ¿Qué haces? Vale Esto ya estamos Y... La señorita Julia va de camino Es droga No la entusiasma mucho De hecho está pensando en volverse a casa Y decir que se encuentra Vale Ya vemos ahí Aprovechándonos De la buena fe de tu jefe Oh Segundos 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 Uf Ya porque voy haciendo ese Por un borracho Vale Esto sigue Vale Punto de control guardado Cuando estás llegando a la oficina Jul Decidió no ir a trabajar Ahora va hacia el centro comercial Para comprar fuegos artificiales Alcohol metílico Y un taladro percutor Vale Pues vamos para allá Nos metemos por el parque ¿No? Clarísimamente Clarísimamente Vamos por el parque Vale A ver ¿Qué más cositas hay? Hace poco el señor Olsen Asistió un ciclomotor Con el que va a visitar A su consejero espiritual Fue el consejero Quien le vendió el ciclomotor Vale Este Le han comido el tarro O sea Venga Vamos por aquí Gira ahí con el ciclomotor Eso es Que estilo Oye ¿Dónde está? Joder A ver si lo tiro al río Vale A ver Siguiente Diseñadora de Es inventora y diseñadora Va de camino al trabajo Acaba de terminar un prototipo Muy interesante Para un cliente anónimo Vale Pues venga Vamos Este Vamos a pasar por la carretera Normal Oye No No Que si perdemos El coche Era por la otra calle Es que no gira Hacia uno de los lados Vamos Tírate ahí Hacia uno de los lados No gira Os lo prometo Que hacia la izquierda No gira A lo mejor es que soy yo Que no le estoy dando bien Al iPad Puede ser Puede ser Vale A ver Este coche no tiene conductor ¿A qué raro? What Vale Fuera de mi Camino Oye tío Cada vez que te chojas No puede ser que el coche Que el coche se quede tan dañado O sea Yo necesito aquí Un poquito más de sangre Un poquito más de vidilla Bueno 40 segundos A ver si empezamos a hacer esto Un poquito mejor Que estoy viendo Que nos va a pillar el toro Se dirige a la tienda De trajes de fantasía Tiene el traje de Yoxy De rey para adultos Vale Vamos a Oye Tienes un coche Demasiado potente Yo lo digo Vale Vamos a ver si Cruzando por aquí Podemos atajar un poco Estaría bien Que organizara un poquito Mejor Los carriles Y tal Para luego Poder moverme Por la zona Por la zona Que corresponde A ver Gira 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 Uy Esos 20 segunditos Que ricos Vale 44 segundos Me quedan Vale Gira Oh yeah Oh yeah Yeah Vale 58 segundos Vale Nos estamos recuperando Nos estamos recuperando 8 de 15 Me quedan Eh Venga Bien Bien Este camino Este camino Va a ser Va a ser fácil Creo Uy Joder Creo Estoy todo lleno De coches No La farola No O sea Pueden atravesar Árgoles gigantes De los setos Y no pueden atravesar Una triste farola Vale Control de tracción Velocidad mejorada Vale Conducir sin parte de abajo Es un auténtico placer Piensa la doctora Trevino What Mientras sonría Los demás conductores De camino a una reunión Vale Esta es una guarrilla Eh Vamos a llevarla A su reunión Venga Que si Mira para allá Voy a ver si pillo los Pero no te choques Contra la farola Hombre Yo no sé No sé ya Ni dónde está el coche Aquí Vale No lo hemos estado haciendo Pa 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 Eso por guarra Vale Vamos a ver Que hacemos Que hacemos Aquí Vale Ah mira Voy a poder pillar Las Los 20 segunditos Estos Esto de aquí Esto me lo llevo Y aquí Vámonos por aquí Vale 51 51 segundos Estamos en el 11 de 15 Aquí no hay absolutamente nada Que yo pueda Pillar El tráfico está loco Aquí en esta ciudad ¿Quién habrá sido el responsable? 42 segundos Vale Este voy a hacer Que vaya hasta el final Coche de policía Ahora me pasa la poli Y ahora me meto por aquí Oh ya Me he pillado los segundos Oye El coche de policía Derrapaba súper bien Es que luego encima Los coches Los coches van cambiando Algunos van más rápido Otros van más lentos Vale Voy a hacer una cosa No intentéis esto en casa Chicos Porque No va a salir bien Lo que quería hacer Joder Es que me están Aquí Era pillar Esos 10 segundos ¿Dónde está el coche? Oh Pero sal de ahí Pero sal de ahí Tío Pero como ha llegado ahí Pero sal de ahí Gira Gira Tío Por coger 10 segundos 10 segundos De todo al final Casi la lío Vale A ver Tengo 24 segundos Para llevar ese coche de ahí De ese punto a ese punto Investigador federal Ben Hogan Sale de la oficina Está a cargo de las investigaciones De tiempo y espacio Aún no es un departamento oficial Ben es el único en la oficina Que es el único en la oficina Que sabe Vamos Ven Que me están metiendo una bola En plan de que Uy va Mira que soy del FBI ¿Por qué va tan despacio? Vamos Que todavía perdemos Que todavía perdemos Vamos Entra ahí Entra ahí Ahí está Bien conseguido Bien conseguido Bueno Ah no no Queda 15 de 15 Hostia tú Tengo 8 segundos Para llegar ahí Vamos Este coche es súper lento Este coche es súper lento Corre Corre tío Sobre la campana Vale 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 Nos lo hemos pasado Punto de control guardado Vale No 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 Pausa 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 Que me estoy Que me estoy ya Emocionando demasiado con esto Bueno En fin chicos Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Pero He de decir que O sea me están dando ganas De jugar la siguiente La siguiente partida El juego mola bastante Para lo sencillo que es Y la tontada que es Porque al fin de cuentas Es mover coches ¿No? Pero Pero No sé Es fácil Es sencillo Y creo que además No necesito internet para jugar Con lo cual Está muy bien en comparación Con otros juegos Que si que requieres estar Conectado a internet Bueno en fin chicos Un poquito más de variedad Al canal Para que conozcáis Nuevos juegos Que están saliendo Para plataforma de iOS o de Android Este en concreto Creo que está en ambas plataformas Creo que es gratuito también Y Si gratuito seguro Y en iOS seguro que está En Android es donde no lo he comprobado Pero bueno En cualquier caso Es muy buen juego Ya os digo que Lo habían recomendado En muchos sitios especializados Habían dicho que el juego molaba Y digo Bueno pues bien Vamos a probarlo Así que nada Dejadme en comentarios Que os ha parecido Si tenéis alguna idea de juego nuevo Por supuesto también Abajo en los comentarios Es el lugar idóneo Para dejar Todas esas ideas Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Viciaros con muchísima responsabilidad Hasta pronto Adiós